Representantes del exilio venezolano en Miami aseguran que la enfermedad del presidente Hugo Chávez dejó en evidencia que aún le falta mucha preparación a la oposición venezolana, así por lo menos lo aseguró el analista político Esteban Gervasi. La oposición tuvo un mes para coercionarse, para unirse, para plantear una alternativa de país y no lo hizo. La oposición está en ascoa, está como en shock, está sufriendo lo mismo que están sufriendo los seguidores del presidente. Si la oposición no se une en base a un proyecto país y no logra convencer, vamos a tener el alma de Chávez, porque de repente no tenemos Chávez físicamente, pero alguien se puede montar en el alma de Chávez, en la figura mitológica de Chávez, van a crear ese gran personaje como el Che Guevara, como el Gaitán, y vivirá el hermano, será el próximo, será Rosineo, será la morrocoya de Chávez la que gobierna en Venezuela. Nelly Arguello, representante de la Mesa de Unidad Democrática en Miami, difiere del analista político Gervasi y asegura que los diversos sectores de la oposición están trabajando para escoger a un solo candidato que se enfrente al presidente Chávez, o de ser necesario, a cualquier otro candidato del oficialismo que ocupe su lugar. Chávez no es un problema para nosotros, nosotros Chávez se lo dejamos a Dios, estamos enfocados realmente en lo que son las primarias, posteriormente escoger un candidato único, el cual nos va a presentar un proyecto de país muy definido y claro, donde tengamos un gerente, donde podamos atacar los problemas que aquejan nuestro país y a gritos nos pide ayuda, como son el problema del carcelario, hospitalario, todo lo que en este momento colapsa y parece que a nadie le importa. Arguello asegura que las condiciones para la oposición son favorables e insistió en hacer un llamado a todos los venezolanos y en particular a los que se encuentran fuera de Venezuela. Lo que le pedimos a todos los venezolanos es que se inscriban en el registro electoral, que no dejen pasar la oportunidad de participar en este proceso histórico que estamos viviendo, que todos los venezolanos que estén afuera, no importa su estatus legal, se apersonen al consulado venezolano, soliciten, se les sea otorgada una cédula de identidad y participen en este proceso, se inscriban, voten, porque es un derecho de todo venezolano. Dentro de todos los rumores que se han escuchado se ha hablado de un posible adelanto de la fecha de la elección presidencial el año entrante para el mes de agosto, lo que obligaría a la Mesa de Unidad Democrática a fijar también para este año la elección de su candidato opositor. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.